Torrejas de choclo. Vamos a utilizar una lata de choclo cremoso, huevo, una cebolla chica, un diente de ajo, pan rallado, queso rallado, una rodaja de pan lactal, cebolla de verdeo, sal, pimienta, nuez moscada y aceite. Picamos el ajo, la cebolla y el verdeo y lo colocamos en un bol. Con las manos desmenuzamos una rodaja de pan y la colocamos junto con los otros ingredientes. Agregamos un huevo, el choclo y condimentamos con pimienta, sal y nuez moscada. Luego agregamos 2 cucharadas de queso rallado y 3 o 4 de pan rallado y mezclamos. Llevamos el sartén al fuego, le colocamos un chorrito de aceite y con una cuchara formamos las torrejitas. Las cocinamos de ambos lados y luego retiramos. Y luego retiramos. Gracias. Gracias.